Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Black Ops 3 y bueno esta vez En una partida de Dominion Combine, voy a probar Con la Vesper, con cargador rápido Y empuñadura, es de las pocas armas que suelo usar La empuñadura, pero es que esto se mueve Demasiado, así que vamos a ver Me he puesto pues la torreta, el helicóptero y el Hater, para así pues intentar Encerrarlos un poquito Y aprovechar al máximo la La guadaña, vale, me han pillado De momento están todos ahí esperando Bueno, vamos a ver el equipo Porque llevo unas partidas Aquí jugando y es flipante La peña con la que me metes, que no es Normal, de verdad Vale que te toque alguna vez con peña que no se entera De media, pero todas las partidas En serio, tío, que antes me he sacado Antes me he sacado una De 90 bajas Me han matado 25 o una cosa así Pero es que el equipo lo veía, es 3, 30 4, 4, 40 Queda uno, en serio, hemos perdido Por 4 puntos, no podía hacer más Es que es flipante Vale que alguna vez pues Te mete así con peña Que no se entere mucho, pero Todas las partidas, tío, es que al final cansa Eh, de verdad Eh, bueno Vamos a ver porque Están pillando así Distancias un poco Largas y Con esto cuesta, eh De Distancias largas Vamos a ver Voy a intentar meterme por Distancias así Cortas Como por ejemplo por aquí No sé dónde están Pero tienen pinta de estar aquí Ya me dirás Ya me dirás Qué haces, compañero Vale Tomando B No voy a llegar Seguramente aunque está solo A lo mejor sí que llevo No No, tío Por la derecha Joder Eh, bueno Pero quería probar una partidilla Con estas rachas Y este Especialista Por eso Porque Si los encerramos bien La podemos liar muchísimo, eh Con Con la guadaña Con Con una torreta Que bloqueamos así el respawn, ¿no? Para que salgan todo el rato En la misma zona No voy a poder matarlo Vale Pues sí Me parece que había alguien por aquí ¿No? No Seguramente venga, eh Me parece que me ha visto No No viene Vale, pues Vamos a intentar avanzar Lo bueno de esta arma es que Si lo engancho así de cerca Lo destrozo Lo que pasa es que La munición también Vuela bastante rápido, eh Vamos a ver si entran Vale Otro Vamos Vale A ver si salen más No creo, pero Pues sí No Me viene por aquí, creo Ya no me gusta Ya no me gusta esto ¿Dónde está? Joder Vamos Mátalo Joder Vale Se ha sacado el espectro, pero Es que venían demasiados por aquí Vale A ver si sale Voy a aguantar que me queda una baja Simplemente para el hater Y no es plan de De liarla ahora mismo, ¿no? Es que tengo que entrar Vale Vamos, vamos, vamos Encima con el hater Con la torreta y todo esto Si los encerramos bien A lo mejor Digo, a lo mejor salen aquí Porque se ha cargado cuatro Con el Rolling ese Que No suelo usarlo demasiado Porque es que me mata La mayoría de veces Me pasa como con el bombardeo En el En el advance Que Si, mataba a alguno que otro Pero Me mataba yo más veces Que Que otra cosa, ¿no? A ver si salen por aquí Me parece que Quedan pocos, ¿eh? El enemigo está penetrando El cortafuegos De su espectro El enemigo está reventando El espectro Que no es igual A ver A ver si llego Y no me tiran la racha Porque si no La torreta Ya me la han tirado La torreta esta Me parece bien que Y el hater También la han tirado ya Vamos Uf, había otro dentro, ¿eh? La torreta Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla Ahí no me gusta Demasiado Ponerla Por esa zona Porque Lo que mola es pillarlos ahí ¿No? No que No entren Pero bueno Así a lo mejor Bloqueamos un poco el respawn A ver Tengo una torreta Sí, debería de cambiarla Vamos a tirar el helicóptero A ver si puedo cambiar las torretas Porque esta Sobre todo No está No está en buen sitio A ver si no me matan ¿Vale? Mátalo Vale Tengo el hater Eh Uf ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Vamos? ¿Cómo reparte esto? Es que de cerca no es normal Eh Tengo el hater Pero este sí que no voy a tirarlo Viene con agua daña por aquí ¡Corre! No sé si viene No viene ¿Dónde salen? Tengo la agua daña Sería el momento Perfecto para avanzar aquí Para entrar por aquí Esta arma sí que es perfecta Eh Vale No, no salen Tío Están tomando ahí a la bandera Así que nada Tomamos Vamos Uf Justo Eh El tema sería bloquear ese respawn ¿No? Que salirán ahí todo el rato Bueno, 34, 5 Va bastante bien Tengo la racha y el hater A ver si podemos asegurar un poquito Eh Por lo menos el equipo Parece que no está pillando demasiado Eh Hay uno que va 28, 8 y todo Joder Es que Lleva unas partidas que de verdad Te saca de quicio esto Eh Cuando te tocan equipos así Vale alguna partida Pero es que una detrás de otra Y el equipo pillando No toman banderas Es increíble de verdad Bueno, vamos a ver Vamos a ver Tengo la agua daña El hater A ver si puedo avanzar Y pillarlos ahí bien Lo que pasa es que no tengo la torreta Ahora mismo para Para encerrarlos Pero A ver si podemos pillarlos ahí bien Con la agua daña Y me saco pues alguna fit también Que en este mapa Mola bastante, eh Parece que vienen dos por la derecha Están apuntando Hacia ahí No Vamos Vale, sale por el medio Voy a quedarme aquí No, no sale Vamos Podría haberlo matado, eh Tomando el primero Vamos Ah, que no estaba tomando Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Joder, chaval ¿Por qué tiembla? Mira que se ha bugueado Que sale el ¿Me estás contando? Salía el cerverio Es como Si fuera Una persona Qué cosa más rara, eh Qué cosa más rara, chaval Vale, creo que salen por aquí He perdido la agua daña ahí Prácticamente No he podido matar mucho Eh, no sé dónde salen Ahora mismo Eh No, mío, mío Podría colocarles la torreta aquí también Estaría bien, eh Eh, vale Vamos a tirar al hater Que se ha terminado Menos mal que lo he tirado Menos mal Eh, podría dejar la torreta A lo mejor aquí No mataría mucho Pero No, voy a dejarla arriba Sí Voy a dejar La torreta aquí arriba Vamos Aquí está, aquí está 100 puntos para 75 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Joder No podría colocarla ¿Para qué? Es para una torreta me parece Vale, está por la derecha A ver si podemos avanzar ahí Como está la torreta A lo mejor bloquea ahí un poco Estaba parpadeando el cerverio No sé qué cosa más rara ha pasado Digo, ¿qué es eso? Que no para de parpadear Y lo tenía ahí cerca Y no me ha matado de milagro El cerverus ese A ver Vale, está ahí la torreta Por aquí no pasa Jodería, me lo han reventado Macho A ver ¿A dónde podemos colocar la torreta? Aquí detrás Para que no salgan Voy a intentar Que no salgan Por esta parte Y así cuando tenga la guadaña A ver si puedo pillarlos Ahí en el respawn de A A ver Me parece que no me han matado aún De la racha que llevo A ver Antes hablo Antes me matan Vale Vamos por aquí Van a seguir todos aquí No me gusta No me gusta nada ¿Pero qué haces ahí? Con la escopeta ¿En serio? Dios mío De milagro De milagro La he esquivado No voy a llegar No, no llego A ver si lo pillo por aquí Está ahí Escondido Uff Se ha saltado uno Vamos Asistencia Bueno Tiramos el helicóptero No he visto ni una medalla No sé la racha que llevo Ni nada Es que no me entero En este juego No me entero de nada Está ahí Y otro está entrando por aquí Vamos a por este Vamos a por este No Joder Vale, me queda poco para el agua daña ¿Dónde tengo las torretas? Una por la derecha Que no hace nada Por aquí no me gusta nada Avanzar Bueno, algo a lo mejor Sí que hace, ¿no? Si salen por aquí Ya, están pillando Me cago en todo, tío ¿En serio? Vamos a dejarla ahí, va Voy a sacar esto Me queda una baja Para Vale A ver si lo Si lo puedo pillar aquí Quita, quita, quita Me cago en Me cago en, chaval Lo que me ha faltado No sé Ha salido una medalla ahí No he visto Lo que era Pero No, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cago en todo En vez de esperarlo Cojo y salgo Bueno, no ha quedado mucha partida Tenía que salir ahí A ver si los he pillado Pero es que no hay manera, ¿eh? No hay manera de De pillarlos en el respawn ese No sé qué pasa Y eso que llevo las torretas y todo Para encerrarlos Pero no No puede ser Eh, bueno Quería probar una partilla Con a Vesper Que de normal No se me suele Dar demasiado bien, ¿no? Siempre me cuesta bastante Entras o no entras Aquí es donde debería De haberlo esperado antes No, se ha terminado Justo el hater No se me da demasiado bien Eh, esta arma Porque Tienes que ir Por distancias súper cortas, ¿no? Eh, de lejos A lo mejor con el cañón largo y eso No lo he probado Pero A lo mejor sí que va bastante Mejor, ¿no? Porque ya digo que me cuesta muchísimo siempre De lejos y eso ¿Pero qué es esto? Joder, que no paraban de ahí Vale, a lo mejor salen por aquí ahora O por la izquierda No sé dónde está El respawn muy bien, pero La verdad que la torreta Me está molando bastante Para este mapa Pero es que Eh, es eso Tienes dos opciones O la pones en un sitio Para que se hinche O, eh Bloqueas el respawn Y intentas matar Con el especialista Que es lo que mola, ¿no? Creo yo Pero bueno Espero que os haya gustado No sé la racha De cuándo habrá sido Voy a poner las medallas Y eso Pero nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un buen like Si es así Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!